El conflicto es uno de los mayores problemas que se generan en los colegios como en los demás sitios alrededor del mundo. Pero, ¿qué es un conflicto y realmente cómo se soluciona? Un conflicto se conoce como la disputa entre dos o más personas por diferentes temas, razones o circunstancias. Generalmente los conflictos realmente son necesarios, ya que sin conflictos simplemente haríamos todo lo que nos dijeron los demás. Entonces, ¿dónde se genera el problema? El problema realmente es en cómo solucionamos los conflictos. ¿Los conflictos qué son y por qué se generan? Mi punto de opinión es que los conflictos se generan por tres situaciones. La intolerancia, la ignorancia y la sobrevaloración de las palabras. La intolerancia es el hecho de no aceptar opiniones, acciones o temas distintos a los que nosotros realizamos cotidianamente. La ignorancia es el hecho de no saber cuándo es un conflicto, el hecho de no saber cómo solucionarlo y el hecho de no saber cómo desarrollar uno sin crear problemas. Y la sobrevaloración de las palabras es el hecho de darle demasiado valor a lo que dicen los demás sobre nosotros, que considero yo es la principal causa de los conflictos. Pero esta es sólo mi opinión de por qué se generan los conflictos. Ahora, ¿qué hay sobre las otras opiniones? ¿Qué hay sobre las demás personas? Vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ciertas personas dentro de la comunidad. ¿Por qué se generan los conflictos? Pues dos cosas. Básicamente quiero anotar que los conflictos son necesarios en toda sociedad. Todo no puede ser luz, aromas y aromía, ¿verdad? Sino que los conflictos se necesitan para que aprendamos a convivir de alguna manera. Y que aprendamos a convivir a ellos. Otra cosa se genera porque hay falta de autoestima. No hay autoestima en las personas. Y quizá eso hace, no se valoran, no se respetan como son, no se aceptan. Y quizá eso hace que empiecen a sentir cosas negativas hacia otro, viendo en ellos lo que les hace falta. Y quizá esos son los problemas que se generan. ¿Usted cómo considera que deben solucionarse estos conflictos? Pues pienso que, así como había dicho que los conflictos son necesarios, no hay que llevarlos al externo, ¿no? Y para ello, primero fomentar los valores desde la escuela, en los hogares, pero también desde la escuela. Y sobre todo el valor de la autoestima y la tolerancia. Aprender a aceptar la diferencia con el otro y con el externo. ¿Usted por qué considera que se generan los conflictos? Los conflictos, yo considero que los conflictos se generan por diferencias que tienen dos personas. Y no se ponen de acuerdo, entonces se presentan las riñas, las peleas y... porque no llegan a un acuerdo justo. ¿Cómo considera usted que deben solucionarse estos conflictos? A través de diálogo entre las dos personas, o si no se puede hacer entre las dos personas, como conseguir un mediador que llegue a un acuerdo justo para las dos partes. Bueno, muy bien, muchas gracias por su tiempo. En la conclusión, podemos saber que no a todos podemos agradarles, es algo de bien. Pero tampoco hay que darle demasiada razón a los conflictos, no hay que llevarlos a un extremo. La razón suficiente es que simplemente debemos intentar ayudar, pero tampoco entrometernos. Porque entrometernos se generaría conflictos. Y saber llevar los conflictos y no darle tantas importancias. En conclusión, mi frase es vive y deja morir. ¡Suscríbete al canal!